¡Ten! Bueno, esto sí que es desalentador. Podías haberlo hecho con un poco más de... ingeniería. Unirte al Dr. Buena Onda no parece tan mala idea, ¿o sí? Sí, sí, eso se ve bien. ¡Genial! Sí, aquí hay un súbdito potencial. Noten qué bien lo hizo. Sensacional. Tengo que tomar nota. Estoy copiando tu estilo. Tienes ese sabor sensacional, sin duda. Tendrán directo al pueblo de Triste Derrota. El Dr. Tan es como un terremoto. Nada lo puede parar. Atrás, ¿quieren? El Dr. Tan tiene el juego en la bolsa. Así es. Ya saben que se deben meter en esto. ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Alto ahí! ¡Un paso atrás! ¡Vuelta! El Tan Minador está de vuelta. A veces me pregunto, ¿utilizo demasiado la risa malvada? Pero luego pienso... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si eso fue lo mejor de ti, estoy muy ofendido. Ya que soy el villano, puedo decirte... ¡Eso fue un asco! Es de esperarse de los que tienen... ...sabor. Esos pasos fueron inesperadamente frescos. Podrías ser un digno adversario después de todo. La máquina de puntaje es muy... ...piadosa. ¿Llamas a eso bailar? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Eso? ¡Oh, bien! No me importa mucho la actitud. Acabas de copiar mi estilo. No, creo que lo hiciste. Eso fue... ...de otro planeta. Veo que tus habilidades... ...también son una locura. ¡Grita! ¿Lo hice bien? Aplaudiría, pero odiaría desperdiciar energía. Impresionante. Casi no puedo creerlo. Pero ahí lo tienes. ¡Vuela, vuela! Oye tú. Sí, el de pantalones. Prepárate para una paliza. Ustedes son algo del momento. Nosotros haremos historia. No vine aquí a hacer amigos. Vine a demostrar lo mío. No se llama Amigos Central. Los acabaremos. Esperaba más batalla. Solo bromeaba. ¡Quiero ganar! Somos una familia. Todos me rodean y apoyan. El vínculo padre e hijo nunca había sido tan genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!